Esta es mi hermana dormida Me acabo de levantar Las doce Bien tarde Aquí está mi hermana dormida Y aquí está Bambi Bambi se duerme desde las once de la noche Se desperta hasta la una de la tarde Hasta la una no es la una Tiene mucho sueño Tiene mucho sueño Daphne Levántate Hermosa Levántate Ya son las cinco de la tarde Levántate 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 hermana Daphne Último día del año Bambi me besó No Bambi Último día del año Último día del año Mi mamá nos pone a Barrer Trapear Todo Pero no nos arreglamos Y ahora presencia La pelea de Bambi contra Daphne Apenas desayunando Bambi aquí Si quieres ¿Quieres comer papá? Pues ya nos metimos a bañar Y nos vamos a arreglar Ya tenemos el outfit ahí Yo no sé qué ponerme La neta Y pues Ahorita nada más falta que me planche el pelo Y ya Bueno yo ya salí de bañarme Me puse mascarilla Porque me voy a maquillar Y luego me salen granitos Ahí está Daphne Se está secando el cabello Fuimos a casa de mi abuelita Pero de lejitos Por el COVID Ahí está Hola abuelo Hola abuelo Hola abuelo Ya son mis años Ya estamos arreglados Y vamos a cenar Tamales ¿Sí se hay mamá? Sí hola pa Mami ¿Dónde preparaste los tamales? Aquí Yo lo hice Ay me cambié Dame mi cerebro Llegaron nuestras tías Para acompañarnos este año nuevo Con su bebé El momento de apreciación de Bambi Ok Ok Soon as I stepped in a club I hit up the back Show my nigga some love Hit the restroom up When I'm finished To sing some bird I ain't seen in a minute Cuando la oí hablar Con ella me enamoré Aunque nunca la conocí Sueño de su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día Bambi Se te ve la tanga Ahora no encuentro la forma De darte mi amor Sin todo para que De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No te duele con cara Un vestido rojo Más a ti Y respiras Te va a ser Tierra que fuera El sueño Que se muestra Tierra que fuera Me gusta tanto Mierda es todo, no la llama, como ves, dice Querida socia, sé que vas a casarte, que por fin lo atrapaste Pero debemos decirlo, que aunque el viva contigo, seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Oh, si queraste tú, entrando en mi alma como dulce nota de una tierna casa Y digas que ya no dejes darás ¡Ah, no se la pasa! Entiendo que me duele que me dejes, pero como otra otra Ya va a ser año nuevo y yo voy a poner la canción de Thank You Next para que a las 12 en punto diga Thank You Next Ya tenemos las uvitas Se supone que lo toco poner en el minuto 59 con 14 segundos la canción, a ver si me sale Voy a poner el celular para que vean la hora ¡Feliz amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Te amamos! Hoy la otra es mi diosa Te amo, mi vida Yo también Ya te quiero ver, papi Para darte tu regalo Te mando un beso y un abrazo Pásame, Ivana Ivana Te amo, mi vida, mocha ¡Feliz año, mami!